Una vez más, buenas tardes, después de este descanso y este café en este día frío que nos ha venido bien todo, algo calentito y continuamos con nuestra tercera ponencia de esta tarde, revolución tecnológica igual a revolución de pensamiento a cargo de don Juan Carlos del Río, licenciado en ciencias matemáticas y diplomado en historia, profesional del área de internet desde 1991, comenzó a trabajar como desarrollador y webmaster en la empresa Ford Motor en los primeros años de internet, responsable desde 1998 de la estrategia de internet en Nueva Acrópolis, España, desempeñando los puestos de programador web, webmaster, community manager, responsable de contenidos y un largo etcétera. Desde 2012, director internacional del área de internet de dicha organización, con webs en más de 50 países y 24 idiomas. Su área de trabajo incluye también el SEO y la reputación online. Autor de numerosos artículos de divulgación científica y técnica en las revistas Finge, tales como filosofía al alcance del ratón, día mundial de las telecomunicaciones, el calentamiento de la tierra, filosofía y buen humor, conferenciante de amplia temática, predominándola relacionada con las nuevas tecnologías, como la influencia y el poder de Google en la red. Y también autor de un libro de otra temática, la saga del rey Arturo. Con ustedes, Juan Carlos del Río, por favor. Muchas gracias. La última vez que estuve dando una conferencia en Barcelona era con transparencias. Así que, imaginaros si hace tiempo de aquello, yo preparaba e imprimía mis transparencias, lo imprimía en plástico y aquello se iba proyectando. Y en aquella época todavía Windows estaba empezando, pero no existía ni Google, ni existía ninguna de estas, ni los PowerPoint siquiera. Yo la verdad es que quiero daros una serie de ideas o quiero ofreceros material para que penséis. No os voy a convencer de ninguna idea, yo creo que es algo que ya habló antes Eduardo, yo no os voy a convenceros de nada, yo os voy a aportar material para el pensamiento. Y cómo surgió, cómo empecé yo a investigar estos temas. Ya, como ha dicho María Ángeles, yo ya llevaba tiempo escribiendo sobre nuevos inventos tecnológicos o sobre Internet, sobre todo, que es a lo que más me he dedicado. Pero un día, cuando estaba leyendo, investigando acerca de qué cosas debería hacer en mi página web para mejorarla, un consejo que me llamó mucho la atención fue tiene que cargarse menos de un segundo. Bueno, bueno, espera, espera, vamos a ver, que yo quiero plantear una serie de ideas, quiero mostrar una información, ¿esto qué tiene que ver? Dijeron, no, si no carga en un segundo, tu página no existe, no lo van a leer. La gente busca la rapidez, la comodidad y quieren que cuando buscan algo lo encuentren inmediatamente. ¿Por qué? Porque a eso nos ha acostumbrado Google, nos ha acostumbrado y de tal manera que nos está cambiando, nos ha cambiado nuestro criterio, nos ha cambiado nuestro pensamiento, nos ha cambiado incluso la forma en la que pensamos. Y si eso es lo que me recomendaba Google, que tengo que hacer las páginas así, es que realmente todo el mundo se comporta de esa manera, es decir, que todo el mundo ya ha sido influido por Google. Cuando he dicho Google, podría decir Internet, podría decir tecnología, porque en realidad es la tecnología la que nos cambia. Y vamos a ver, la tecnología, claro, porque yo tengo que apuntar allí, no tengo que apuntar aquí. Está claro. Bueno, la tecnología está de moda, ya todos los periódicos tienen su sección de tecnología, en todos los medios de comunicación se habla de tecnología, hay programas de televisión dedicados a ello, programas de radio, páginas web. Es algún tema que está de moda, más que la ciencia. La tecnología que está en boca de todo el mundo. Y además, incluso se está creando, bueno, no voy a decir nada nuevo, hoy estamos, o ayer estábamos en el llamado Black Friday. Es una moda nueva que nos han implantado de Estados Unidos, que es, bueno, no sabe nadie aquí en España eso de qué va, pero es un día para comprar. Y es un día en el que hay ofertas de todo tipo, y hay montones de aparatos que puedes comprar, que, bueno, pues no sabes realmente si te son útiles o no, pero es que son tan baratos que habrá que comprarlos. ¿Y por qué? Porque ya se ha puesto un poco de moda, todos esos aparatitos, ahora también utilizando otra palabra en inglés, pues se llaman gadgets. Gadgets. Pues todo el mundo tiene su gadget, es como el inspector gadget, algo así será. Que todo el mundo tiene su aparatejo, que sirve para, bueno, pues este es uno de ellos, pues para que yo desde aquí pueda presentar allá, pero podemos tener otro aparatejo, que yo desde aquí pueda escuchar la música en mi móvil, la pueda poner aquí, yo qué sé, hay gadgets para todo, hay aparatejos para todo, y está de moda, y todo el mundo los quiere tener, porque es que son lo nuevo, son lo último. Fijaros que no estoy hablando de teléfonos, ya si habláramos de teléfonos móviles, pues todo el mundo quiere tener el último teléfono, porque tiene, además de poder hacer llamadas telefónicas, qué anticuado eso de llamar por teléfono, además de eso, es que se puede conectar aquí, allá, y decirte yo qué sé qué. Al final de la charla iba a contaros una aplicación que me llamó mucho la atención, pero como ya hemos estado hablando de la inteligencia artificial, pues hay una aplicación, ya es que nada reciente, iba a decir reciente, pero es que ya es anticuada, una aplicación que puedes instalar en tu móvil y que mantiene el contacto con la persona querida. Entonces, ¿cómo mantiene el contacto? Pues le manda mensajitos, le dice, te quiero mucho mi amor, o hoy me acuerdo de ti, le manda frases, y le está mandando frases por WhatsApp, por lo que sea, pero es inteligente. Si yo estoy en casa de mi persona querida, no le manda mensajes, detecta la red a la que está conectada, porque tú le configuras, que en esta red no mande mensajes, porque claro, se haría mal que yo estoy con mi querida y le esté mandando mensajes y ella se dé cuenta, me estás engañando, me estás mandando mensajes que están automatizados y al final te das cuenta de, como en la obra de teatro que hemos visto, que es todo un montaje. Bueno, pues esta aplicación, como os digo, es muy inteligente, manda mensajitos y luego también si están cerca, si no están los padres, bueno, tiene una serie de sofisticaciones para que no te descubran, para que puedas mantener el contacto, porque ahora, si no tienes el contacto con los demás, si no estás en la red, pues no existes y nuestros hijos o nuestros amigos o primos o sobrinos pequeños salen del colegio y lo primero que están haciendo es chateando con el compañero que tenían al lado y le están mandando mensajes. ¿Y por qué? O sea, no penséis, están locos, no tienen conciencia, no, es que necesitan aparecer en público diciendo, hola, estoy aquí, pues te mando un mensaje porque como no parezcas, no existes. En cuanto a la tecnología, pues es algo, es una, porque no voy a hablar hoy solamente de internet, aunque es el área que más conozco, voy a ampliarlo un poquito más a hablar de, en un término más general, sobre tecnología. la tecnología es algo propiamente humano, los humanos, el ser humano no es un animal muy, muy especial, no es el más veloz, ni el más rápido, perdón, ni el más fuerte, ni el que más salta, ni el que más vive, en todo hay algún animal que nos gana, menos en la capacidad que tenemos de extender nuestras capacidades, de extender nuestro ámbito hacia mucho más allá de cualquier animal. ¿Cómo lo extendemos? Pues por medio de herramientas, por medio de tecnología. y como hoy, como representante de una escuela de filosofía, me considero también filósofo, a pesar de ser matemático o viceversa, pues yo siempre quiero mencionar y relacionar la tecnología con la filosofía. Y, bueno, pues, ¿qué nos decía Platón sobre la filosofía? Pues esa definición, ese comentario que hizo Platón sobre la filosofía, pues realmente podría estar hablando de la tecnología, podría estar hablando de la ciencia, podría estar hablando de cualquier otra capacidad humana. Lo que hoy entendemos por tecnología es lo que Platón entendía sobre filosofía en su época. Perdonad, yo no voy a estar leyendo las diapositivas aún para que os entretengáis y vayáis vosotros leyendo. Yo soy más lento leyendo que vosotros con la vista, lo veis. Además, si muchos de vosotros sois usuarios de Internet, ya estáis acostumbrados a leer rápido, ¿no? A leer, como dicen, en estilo L. Leéis una palabra de aquí, otra de aquí, otra de aquí y ya está todo leído. No sé si luego nos enteramos de algo, pero está leído, está leído. Con lo cual, si yo me pongo a leer esta cita de Platón, pues pierdo el tiempo porque ya la habéis leído vosotros hace 10 minutos. Yo voy a ir hablando sobre las cosas que me sugiere a mí y que espero que os sugiere a vosotros también la tecnología y la filosofía. Como todo en esta vida, o como casi todo, la tecnología, la palabra tecnología viene del griego, viene del griego, de esas dos palabrejas ahí, del tecnos y de la logía y se define como esa capacidad que tenemos los humanos de poder extender por medio de herramientas externas, de máquinas, artefactos, de lo como lo quieras llamar, extender nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestro conocimiento, poder dominar el mundo, poder conocer más sobre el mundo. No solamente yo me he preguntado, o sea, no soy nada original, no me he preguntado yo sobre el sentido de la tecnología y la filosofía, sino que me voy a basar en este filósofo checo de la escuela de Viena, por cierto, que ha salido antes. Es otro señor que escribió sobre la revolución, sobre la tecnología como una revolución en el mundo actual y cómo afectaba al ser humano y cómo afectaba a la sociedad. Y él, pues estamos hablando de los años 50, 60, perdonadme que eso, si tuviéramos Google, enseguida mirábamos cuando nació este hombre, pues él, en plan así, como hacían los positivistas franceses en el siglo XIX, pues clasifica todo así muy irracionalmente y dice, bueno, vamos a ver, tecnología, pues antes, una primera etapa, hay varias etapas, una primera etapa en la que no hay ningún desarrollo tecnológico, el ser humano no es racional, se inventa cosas, pero no hace artefactos, luego ya empieza a fabricar cosas, empieza a fabricar herramientas, piedras para pulir, o huesos, o distintos tipos de herramientas, la rueda, el fuego, va inventando cosas que le ayudan a sobrevivir en la Tierra. Luego hay una segunda etapa en la que ya inventa, ya no maneja herramientas, sino que ya inventa máquinas, máquinas que hacen cosas, eso es ya la revolución industrial, la máquina de vapor, la máquina de gasoil, la máquina, el motor, etcétera, etcétera, ya hace máquinas que son capaces de reemplazar a lo que hacen los humanos, en lugar de andar despacio, pues voy con una máquina que corre mucho más rápido, me subo en el auto y me lleva, me lleva sola. Y ahora estaríamos, pues, adentrándonos ya en esta tercera etapa, estamos en la que llama la revolución de la información, ya no es una revolución industrial, y ya estamos inventando autómatas, es decir, no es una máquina que yo le tengo que ayudar y echar la gasolina para que funcione, sino que ya va sola, ya va todo solo y, bueno, pues, de aquí a Raúl, pues, hay un pequeño avance más, es un poquito más. Aparte de lo que decía este filósofo checo, el Richter, pues, me recuerda, cuando estaba preparando esta conferencia, pues, voy a utilizar estos principios que escribió el famoso escritor de ciencia ficción norteamericano, el que escribió 2001, no desea el espacio, Arthur Clarke, y ahí veis los tres principios del avance científico, según contaba este hombre, no tienen desperdicio, me ha encantado, me encanta, por ejemplo, el primero, si te dicen que algo no se puede hacer, te equivocas, porque seguro que se puede hacer, antes de entrar me preguntaban, oye, ¿tú crees que Raúl ya se puede hacer? Y yo le he dicho, seguro, si lo estamos pensando, ya seguro que alguien lo ha hecho. Este Arthur Clarke, veréis que no es tan racionalista como el otro, el Richter, es, ya, va un poquito más allá, ya, la manera, yo creo que es más filósofo este Arthur Clarke, porque no se está hablando de traspasar límites, de ir más allá, de ir hacia lo imposible, y la frase, una de sus frases más famosas, la que tengo ahí marcada en negrita, es casi una definición actual de la tecnología, es decir, que la tecnología cuando consigue realmente lo, cuando está realmente avanzada es cuando parece algo mágico, mágico en el sentido de que no te, ni te lo explicas, que te quedas palmado, que dices, madre mía, pero ¿cómo se habrá conseguido hacer esto? Ese es el sentido en el que él mencionaba este texto. Frente a la tecnología, pues podemos estar a favor, podemos estar en contra, ahora vamos, voy a presentaros distintos, distinta gente que ha hablado bien de toda la tecnología, algunos que la critican y como todo tiene un contexto filosófico, pues vamos a ir viendo qué es lo que vamos sacando en claro. Este otro señor, Humberto Eco, también espero que lo conozcáis, escribió, este libro, Apocalípticos e Integrados, es un libro sobre la comunicación de masas y él hablaba de la cultura de masas, de la cultura actual, no era exactamente, no se refería exactamente a la tecnología, pero la primera parte del libro sí que mencionaba estos dos tipos de actitudes frente a la tecnología, la de los, como él llama, apocalípticos, las que dicen, oh, quieto, esto va a ser horroroso, el mundo va mal, no podemos implementar la tecnología porque esto nos deshumaniza, esto nos, hay que seguir las cosas tal como están, esos serían los apocalípticos y los integrados son los que, mira, esto es el mundo actual y hay que estar con ello y es que, como no estemos con ello, nos vamos a quedar retrasados, va a seguir habiendo gente que esté continuamente inventando nuevos aparatejos, gadgets, o como lo queráis llamar y nosotros no podemos obviarlo. Humberto Eco intenta una postura, intenta mantener una postura intermedia y dice, bueno, pues los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, vamos a tratar de adoptar una posición intermedia, tomar lo bueno de la tecnología pero no deshumanizarnos en exceso. Y aparte, pues como este libro habla sobre cultura, esto se puede, esto es tecnología, pues como habla de cultura, pues no nos creamos que porque se pueden hacer más cosas van a ser todas mejores, no nos creamos que todos los avances van a ser buenos, no nos creamos que el progreso es indefinido, constante y va a mejor, no tiene por qué, eso, quedaros con esa idea porque no nos confunda, no nos dejemos atraer por la burbuja tecnológica. En cuanto a las posturas, como os decía antes, pues la primera es la postura neutral, yo he trabajado veintitantos años en una empresa de electrónica, he trabajado con ingenieros, yo era el matemático el que les hacía pues los cálculos, todas las cosas estadísticas y procesaba la información, procesaba millones de información para darle resultados y yo estoy muy acostumbrado a manejarme con ingenieros y los ingenieros en principio pues piensan que, bueno, pues todo depende de la finalidad para lo que utilices la tecnología, depende de qué quieras hacer con ello y la tecnología no es buena ni mala, un cuchillo no es bueno ni malo, si lo utilizo para cortar el pan pues me facilita la vida, si lo utilizo para cortar a una persona pues a la otra persona no le va a facilitar nada la vida, está claro. Un cohete se puede utilizar para, un cohete, un avión se puede utilizar para mandar comida a un sitio que ha sufrido una catástrofe o puede ser utilizada para bombardear. el que hace la tecnología no tiene culpa del uso en que se da la tecnología, no, es completamente neutral, el ingeniero está para continuamente pensar, averiguar nuevas nuevas formas de facilitar la vida y punto, ahora ya depende para lo que lo utilices. por contra hay gente que dice oye, no, 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 mira, no me líes porque la tecnología no es neutral, no puede ser neutral porque la tecnología nos cambia, la tecnología nos influye en la sociedad, cambia, en la sociedad cambia nuestra manera de vivir, incluso cambia nuestra manera de pensar y ya solamente el hecho de cómo ha cambiado la tecnología, todos los procesos de producción, o sea, imaginaros que estuviéramos todavía viviendo en una sociedad artesanal que cada uno de nosotros se dedicara en cuerpo y alma a un oficio y que hiciera con sus manos ropa, los alimentos y todos estuviéramos relacionados así entre sí, eso no se parece en nada a la sociedad actual, que todo, la mayoría de nosotros, el 90% de nosotros trabaja en cosas, en entelequias, nadie trabaja con las manos, trabajamos en el área que se llama ahora de servicios, yo hago algo que sirve para otro, para que el otro esto y o atiendo el teléfono para que este llame con el ya y estamos, nos ha cambiado completamente la vida, la tecnología y y aparte pues al igual que en la revolución industrial provocó grandes cambios la tecnología, provocó cambios de masas, cambió incluso la ideología y surgieron nuevas teorías políticas, incluso filosóficas, con el cambio pues con la sociedad de masas, con la con yo que sé todas las ideas del comunismo, el capitalismo, todo eso pues influyeron en la sociedad enormemente, hay gente que ya no es que diga solamente que no es neutral sino que es mala, que la tecnología es mala de por sí, ¿por qué? porque ya se ve que está produciendo grandes daños, bueno, esto es normal que haga este calor en noviembre, esto es seguramente por la capa de ozono, por el calentamiento global, por los gases, los FCC, esto no es normal, a vista está que la tecnología está provocando en nuestra tierra, en nuestro planeta, está provocando cambios negativos e incluso puede provocar más cambios que es que ya ni te los imaginas, es que ya es incierto, es que ya no sabes a dónde vamos a llegar, ya no sabes, se están inventando cosas que no se sabe qué va a pasar con ellas. Aparte de eso, otra crítica que se hace a la tecnología es que al final ¿quién utiliza más la tecnología? Pues los que se pueden aprovechar de ello. A mí, ¿qué más me da que la página esa tarde un segundo en cargarse o un segundo y medio? Me da igual, pero al que hacen miles de páginas, el que se comunica con millones de personas, ese segundo es fundamental. El que está moviendo mucha información de un lado para otro, el que está moviendo mucho dinero de un lado para otro, pues a ese sí que le viene muy bien la tecnología, pero a mí la tecnología si yo no gasto nada. y aparte, pues por supuesto se mete esta idea en la cabeza y hablar mal de la tecnología que conste que yo no quiero hablar mal de la tecnología, yo quiero que penséis, quiero que penséis en el lado bueno y en el lado malo de la tecnología, pero lo que yo estoy diciendo ahora a veces me estoy planteando vais a pensar que soy un antitecnológico, vais a pensar qué tema es raro, que trabaja con Google todo el día y es la obsesión, perdonadnos, pero los que trabajamos con Internet siempre pensamos qué dice Google de nosotros, qué aparece en Google sobre nosotros y continuamente tenemos que estar mirando eso. Ah, que es para allá. Aparte, ya hay otra crítica así un poco más humanista diciendo vale, muy bien, si es que el hombre es un ser complejo y es mucho más completo y mucho más amplio que no tiene una única faceta, es que tiene una capacidad, tiene distintas dimensiones simbólicas, emocionales, energéticas, tiene distintas capacidades y tú te estás quedando solamente con lo técnico y aparte lo técnico es que lo que hace es que todo lo demás no te olvides de ello porque no importa. Con el aparatejo ese ya todo se olvida y ya nada es importante y aparte hemos inventado máquinas, autómatas, aparatejos, herramientas como lo queréis llamar pero al final somos nosotros los que nos adaptamos a las máquinas, no las máquinas a nosotros. no estamos creando una tecnología humana, estamos adaptándonos a, bueno, yo continuamente veo gente como me dicen ah bueno, tú que sabes de internet, tú que sabes de esto, mira, es que en mi móvil ahora resulta que para llamar tengo, y es que me han cambiado porque yo antes llamaba de esta manera y, o sea, continuamente nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender cosas nuevas porque vamos detrás, vamos detrás de la tecnología todos. Y una última crítica que he puesto aquí es que lo malo es que nos acostumbremos a que ya no haya que buscar ahora que ya, ¿os acordáis hace 20 años cuando teníamos que buscar las cosas en libros? Cuando teníamos que ir a ver dónde encuentra esta información y a ver a qué biblioteca hay, ¿qué puedo decir sobre este tema? Ahora todo lo tenemos al alcance de la mano rápidamente y ya no nos cuesta nada de trabajo, se ha evitado el esfuerzo y como sabéis el esfuerzo es muy importante para para dar valor a lo obtenido. Vamos a ver, es como el escalador, el que le escala en Everest que pasa tantos meses preparándose que tiene que montar tantos distintos campamentos base, tiene que llevar a 40 portadores, tiene que hacer una aclimatación, se están meses hasta que llega allí arriba a la cima cuando realmente coges un helicóptero y te plantas en la cima en un momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que tú con el helicóptero no experimentas nada, o sea, realmente lo importante no es la meta, lo importante es el camino, el camino, lo importante es lo que tú has vencido y cómo te has vencido para llegar a esa cima, entonces si nos dan las cosas fáciles pues no estamos llegando, no estamos obteniendo ningún beneficio, todo nos lo dan a gran velocidad a un cerebro que lo estamos haciendo cada vez más receptivo, bueno, ¿para qué voy a pensar? ¿Para qué voy a escribir si está todo allí en Google? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué me voy a acordar de nada si todo está ya ahí guardado en Internet? Pero fijaros que hay gente que aún así piensa que la tecnología es muy buena, extraordinariamente buena, porque, bueno, estos son los argumentos más pobres los que he puesto aquí, porque la tecnología nos está facilitando la vida, nos está dando nos está dando más posibilidades, nos está quitando los trabajos más pesados y nos está ayudando, que es el último punto de aquí abajo, nos está ayudando a mejorar nuestra evolución. ¿Por qué digo esto? Porque si nos han vendido la película, seguramente es falsa, que las que las jirafas empezaron a estirar el cuello y para llegar a las ramas más altas y al final, al cabo de generaciones y generaciones, desarrollaron un cuello más alto. Seguramente es falso, pero bueno, imaginémonos que es así. Pues el ser humano también está deseando desarrollar nuevas capacidades y esas capacidades le pueden tardar generaciones, miles de generaciones en conseguir, pues por medio de la tecnología lo podemos conseguir. Podemos conseguir tener muchísima memoria, muchísimo cálculo matemático que nos multiplicar números de tres cifras mentalmente es complicado, pero si tenemos la maquinita y lo hace, pues nos está ayudando, es como una evolución, es nuestra evolución externa. Aparte, dicen estos señores, bueno, que tiene efectos negativos, vale, pero si es que esos efectos negativos son los que te ayudan a superarlos, que hay mucha información que nos llega, aprende, aprende a seleccionar, aprende a elegir lo mejor, aprende a discriminar la información más válida, que es tanta información que me está cambiando de centro de foco, que nos despista, nos distrae, bueno, pues aprende, tienes que mejorarte para ser capaz de filtrar esa información y ser capaz de concentrarte. Claro, está muy bonito decirlo, ahora, llevarlo a la práctica es bien difícil, todos, y yo el primero, pues la verdad es que nos perdemos, estamos continuamente saltando de una cosa a otra y no somos capaces de leer una página seguida de un libro porque es que ya, digo los que estamos ya super contaminados, porque es que enseguida pensamos a ver el móvil, a ver qué otra cosa podemos hacer. Es más, estos señores dicen es que la tecnología es que deberíamos incluso mejorar más la tecnología porque nos estamos perdiendo capacidades hasta ahora insospechadas, es que Mozart no hubiera surgido si no existiera el piano no hubiera nacido Mozart, imaginaros, pensar de esa manera, Mozart surgió porque ya existía un piano y él pudo componer o Van Gogh como dice ahí si no existiera esa tecnología no podríamos no hubieran existido estas personas estos seres tan excepcionales con lo cual tenemos que estar continuamente mejorando nuestra tecnología para descubrir gente maravillosa o genios que de otra manera no hubiéramos podido alcanzar. Antes hablabas del Homo Facebookense hay un documental de la BBC del Homo Interneticus os lo recomiendo buscar en Youtube Homo Interneticus está muy interesante pero lo que viene a decir es que la tecnología del siglo XX ha sido al final del siglo XX ha sido Internet y ha cambiado todo es algo que ya no puedes obviar ya una vez que ha surgido Internet es que ya no podemos estar de espaldas a ellos ya no podemos ya el mundo no va a ser lo mismo aunque Internet fijaros la burrada que he puesto ahí o sea Internet es una herramienta más es que es la piedra la primera piedra del señor del Neandertal o Colmañón quien fuera estaba ahí tallando para conseguir romper partir las pieles o yo que sé qué bueno hay cosas que no voy a leer para que lo leáis vosotros y no os cuente yo todo y eso era del siglo XX el siglo XXI se ha ido un poquito más allá y aquí ya vemos cambios de Internet cambios ya más filosóficos por decirlo de alguna manera aquí ya no hay solamente tecnología aquí hay también pensamiento aquí hay también conciencia es lo que llaman esto la web 2.0 que todos habéis oído hablar y que no sabéis muy bien de qué va pero como todo es ahora 2.0 pues es lo que todos repetimos bueno eso en qué consiste básicamente pues consiste en que ya no hay alguien que escribe cosas para que los llamados lo lean sino que todos escribimos de todos todos compartimos todos nos relacionamos y todos aportamos ideas y eso no es solamente un cambio formal sino que es un cambio intrínseco cuando nos acostumbramos a esa forma de trabajo realmente estamos cambiando daros cuenta bueno nos cuentan que Internet nació como un proyecto de defensa americano para para tener un una comunicación en red y de tal manera que aunque uno de los centros fuera eliminado pues los demás pudieran replicar la información como una red como funciona en nuestro cerebro que se muere una neurona de las dos o tres que tenemos y las otras pues van 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 supliendo la función pues si nos cuentan esa esa historia de cómo nació Internet pero también es cierto que Internet nació en una universidad de 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 la costa oeste americana de California para tratar de compartir y comunicarse con otras investigaciones de otra universidad en la costa este pues por Nueva York por ahí y de esa manera hicieron lo un proyecto de lo que ahora llaman estos son los comienzos de Internet ahora a eso se llama la inteligencia con la inteligencia de conjunto la inteligencia ya no me acuerdo lo he notado cuando estabas antes dando la charla de Eduardo es la es la inteligencia de la comunidad ya no hay no hay una persona que sea la más inteligente sino que la inteligencia es la suma de varias de varias personas como me habéis dicho que tengo tiempo me voy a enrollar un poquito más yo cuando en alguna ocasión daba alguna conferencia sobre inteligencia artificial y filosofía pues hablaba a la gente les contaba o en las clases que doy les contaba pues qué es lo que qué es lo que pretende la tecnología qué es lo que pretenden los informáticos para cuál es el siguiente reto qué pretenden hacer entonces dicen bueno vamos a hacer inteligencia artificial que es algo que supere como has dicho muy bien tú el test de Turing es decir que parezca todo el inteligente que pueda parecer porque si lo parece es que lo es entonces lo que tratamos de hacer es emular al hombre ¿por qué? tratamos de emular al hombre porque es lo más inteligente que conocemos y entonces pues los primeros programas de inteligencia artificial intentaban replicar al hombre al ser humano por eso surgen los robots y los y los Raúles intentan replicar al ser humano y luego se dan cuenta que que la base del ser humano que el ser humano no es algo realmente excepcional pero que tiene algo muy bueno dentro que es su capacidad de aprendizaje y dice ah bueno pues resulta que en lugar de enseñarle muchas cosas a la máquina lo que voy a hacer es enseñarle a aprender y con eso ya está de hecho estos son estos conceptos son para si hay alguno que no conozca mucho de informática pues son conceptos muy importantes o sea no penséis en el ordenador como una máquina tonta no penséis es que hay alguien que lo ha programado todo y le ha dicho que si pones 3 más 3 que ponga 6 o que si pone 4 más 7 ponga 11 o si ponga 2.528 por 3.200 no sé cuánto será pero bueno o sea no es que está todo programado es que se le ha enseñado a calcular se le ha enseñado y ya más se le puede enseñar a aprender entonces ellos todos los investigadores de inteligencia artificial dicen bueno y ahora yo como 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 le enseño a la máquina dice bueno pues vamos a hacer como hacen los niños como aprenden los niños pues se fijan se fijan en copian los modelos y de esos modelos pues van haciendo nuevas van van resolviendo problemas o sea los niños no los niños no nacen aprendidos pero van repitiendo y a base de repetir pues aprenden pues es lo mismo que intentan hacer con las máquinas y os decía y por eso me he enrollado así un poquito que lo que intentan es imitar a la la inteligencia del ser humano pero luego se han dado cuenta que hay algo hay un ser más inteligente en la tierra más inteligente que un hombre o que una mujer hay un hay algo todavía más inteligente ¿qué es? ¿qué es? más inteligente todavía que un ser humano es un conjunto de seres humanos un grupo de seres humanos y lo que lo que antes hablábamos ya me he acordado de la inteligencia colectiva ¿y por qué es así? perdón un conjunto de seres humanos que están bien coordinados ¿por qué? porque yo a lo mejor sé de matemáticas pero hay otro que sabe de arte y otro que sabe de medicina y otro que sabe de literatura y a lo mejor yo en literatura no conozco mucho pero si yo formo un grupo con estos tres amigos pues vamos a ser más sabios que cualquiera de nosotros por separado con lo cual lo importante esto es todo esta introducción es para deciros que lo importante es la la inteligencia colectiva el concepto colectivo que surgió en como os decía en la universidad se dieron cuenta que si yo estoy investigando en mi universidad de california y me dedico a investigar sobre un tema me tiro años investigándolo ¿qué hago? ¿se lo cuento a los demás para que los demás sepan tanto como yo aunque no hayan no se hayan tirado 30 años investigando como yo me he tirado 30 años y en 30 minutos lo pueden aprender ¿qué hago? ¿lo cuento o no lo cuento? pues el resultado sí cuéntalo cuéntalo porque a quien se lo estás contando es posible que le esté inspirando otra idea y le esté inspirando algo que tú no habías pensado y que a su vez él lo va a compartir contigo esto en lógica se llama lo del dilema del prisionero todo eso pero no me quiero ya enrollar demasiado en estos temas pero el resultado el resultado es que lo mejor es compartir y entonces Internet nació como compartir y la revolución esta de la web 2.0 ha sido vamos a compartirlo todo vamos a hacerlo todo entre todos y entre todos pues han hecho han hecho enciclopedias como la Wikipedia han hecho bueno pues yo que sé desde desde ideas así tan rompedoras pues que tienen mucho poder los bancos no sé qué ahora está bien hablar mal de los bancos ¿verdad? no hay ningún problema pues vamos a crear una financiación entre todos que cada uno va a poner 50 euritos y entre 500 le damos el préstamo a este que necesita su préstamo de 2.500 ¿no? de 25.000 perdón pues 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 eso es con la potencia del número de sumar de sumar más gente de compartir no solamente la red no solamente el Facebook no es solamente el hombro facebookense sino que es un poquito más bueno ¿qué ocurre? que además es que han surgido empresas las empresas de internet nuevas que han surgido ya no son esos monstruos tan malos de esas empresas multinacionales tan horrorosamente malas que nos querían explotar y nos querían engañar ahora resulta que son chavales simpáticos que quieren hacer el bien es que son ingenieros y quieren hacer pues como dice esta cita es de cuando Google salió a la bolsa son los principios de los que hablaba Google dice vamos esto esto como puede ser os estoy un poco intentando romper los esquemas porque ya veis que Google quiere hacer un mundo mejor pero no es no es una excepción mirar esto es un poquito más antiguo de cuando Yahoo salió a bolsa unos nueve años antes y están convencidos de que la tecnología la información internet puede ayudar al ser humano puede romper las barreras puede acercar a las personas puede ayudarnos a mejorar y a compartir ya habéis leído ¿no? soy rápido leyendo todas estas empresas no buscan la pasta por la pasta es más fijaros lo que dice lo que dice este Zuckerberg es el famoso de Facebook dice no queremos ganar dinero para dar servicios sino que perdón porque ganamos dinero podemos daros todas estas cosas porque no nos importa y os vamos a dar el mejor producto porque ya tenemos pasta igualmente dice Google de hecho estos Larry Page y Larry Brim son los fundadores de Google pues esa otra cita también pues está muy clara no quieren ganar pasta es que la han ganado ya todas podéis decir es que ya más qué más quieren pues como os decía pues es que estos son cerebritos son ya no es un señor malo oscuro con puro y una chistera que te está explotando sino son chavales que van sin sin chaqueta que van con sneakers o zapatillas de deporte que son muy enrollados que fundan empresas en las que se está la mar de feliz porque te ponen el autobús gratis te dan la comida gratis la bebida gratis te ponen el gimnasio gratis te ponen lo tienes todo gratis para que estés muy cómodo y encima te dicen mira el 25% del tiempo haz lo que quieras ¿cómo? ¿esto qué es? no os extrañe que Google sigue siendo aunque todos así de boquilla decimos ah Google por favor Google sigue siendo la empresa en que más gente quiere trabajar es la empresa que más dinero gasta fijaros el dato la que más dinero gasta en contratar a nueva gente hacen unas inversiones fabulosas para buscar a los mejores y los mejores no son los que tienen el mejor currículo los más listos sino los que son más brillantes los que son capaces de idear cosas insospechadas y que no tienen barreras y que son capaces de de olvidarse de cualquier problema del pasado de hecho bueno pues ahí ahí lo ponía ¿no? de ignorando las consecuencias pues por ejemplo por poneros un ejemplo muy 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 curioso pues el tema de los libros del Google Books de repente lo vimos en el nombre en la página anterior Sergey Brin dijo es que a mí me gustan mucho los libros yo quiero tener todos los libros del mundo y dijeron vale qué problema hay venga inventamos una máquina y que escane todos los libros del mundo y van a la universidad y dicen mire señores de la universidad de no sé qué que yo les escaneo todos los libros y luego te di la copia y te lo doy gratis y además te doy te dono dinero para mantener la biblioteca menos mal porque es que ya la biblioteca no viene nadie pues fabuloso y van y lo copian todo y lo guardan todo y lo tienen todo gratis y claro sus consecuencias pues aquí hay consecuencias legales consecuencias derechos de autor que si países en Francia uy en Francia montaron un número a Google porque dijeron es que estos tíos de Google nos van a vender solamente la cultura americana y todos los grandes pensadores franceses y Montaigne y todo esto no van a salir en Google porque van a salir todos estos americanos y bueno pues tuvieron montones de problemas que les da igual les da igual ellos siguen adelante tienen todo el dinero tienen la mejor gente han fichado a los mejores pueden hacer lo que quieran todo esto va más allá de toda la tecnología ya va un poquito más allá ya no estamos hablando ya solamente de tecnología estamos hablando que que es una revolución y esta revolución desde este punto de vista que estoy poniendo aquí es un poquito mejor que la revolución industrial bueno a lo mejor algunos nos dan más miedo nos dan miedo el poder que tenemos con una con una cuenta de internet pero no cabe duda de que está popularizando todos tenemos acceso a ello os voy a contar que que es fácil que Google realmente está facilitando las cosas a la gente bueno voy a seguir un poquito más para allá claro ya aquí entran temas de pensamiento ya no solamente que tenemos acceso a más información a más aparatos sino que además podemos encontrar a gente como nosotros podemos buscar un grupo de filósofos platónicos y hacernos y asociarnos a ellos o podemos buscar a gente exiliados de la de Kazakistán que están aquí y encontrarnos aquí en Barcelona ahora ¿cuál es lo malo? pues que al final por comodidad dejamos que Google lo haga todo lo haga todo y bueno pues nos hacemos adictos a Google y ya pues no hacemos nada incluso pensamos que es lo mejor aquí en España decimos que lo dice San Google pues verdad será aparte Google tiene su manera de trabajar esa manera de trabajar hace que todas las páginas web quieran replicarlo de hecho pues los que nos dedicamos a hacer páginas web estamos continuamente detrás de Google a ver qué es lo que han hecho para nosotros hacerlo de esa manera para aparecer en Google bueno pues ya nos estamos adaptando a lo que quiere Google y nuestros lectores se tienen que adaptar también porque Google es la lente a través de la que vemos y claro de aquí a manipular la realidad pues hay un paso porque todo está influido por por Internet y por Google en concreto y si manipula la realidad también nos manipula a nosotros ahora ya lo más eficiente tengo un minutillo más hablando de lo verdadero ahora la verdad según la filosofía de Internet la verdad es lo más conveniente es lo que funciona es el pragmatismo y qué más da o sea no hay una verdad absoluta hay la verdad que tienen toda la mayoría pues qué más da la que funciona esto en inteligencia artificial o en o en la teoría de 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 Monte Carlo esto pues echar la máquina a andar y el resultado que salga más eficiente esa es la verdad y y es la verdad ahora porque dentro de de diez minutos puede ser otra pero a mí me da igual esa es la verdad esto no estaba preparado bueno pues hay gente muy descontenta este estas frases son de un creo que es norteamericano Nicolas Carr que habla de 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 cómo él se ha dado cuenta de que Internet le está modificando la mente y que y que ya no somos capaces de hacer cosas que hacíamos antes ¿cuáles son las cosas que no somos capaces? pues que cada vez somos más superficiales y menos profundos como voy ya un poquito tarde voy más rápido aparte hay cosas que hacemos esto es muy curioso lo de la multitarea es siempre os han enseñado que cuanto más repitamos las cosas mejor las hacemos ¿no? bueno pues la multitarea cuanto más veces lo haces peor y yo yo soy un yo soy un multitareado estoy siempre haciendo tres cosas al mismo tiempo ninguna bien seguramente y esta otra esta de la neomanía es pues lo que comentaba antes de los gadgets ¿no? a ver que ha salido nuevo a ver que hay nuevo el teléfono nuevo ¿qué? ¿qué cosas hay nuevas? bueno esto es muy interesante daría para estar hablando solamente una hora sobre la diferencia entre si Internet es 1984 o es un mundo feliz hay quienes piensan que es más bien un mundo feliz en el que ya no hay alguien que no hay un gran hermano que te oprime que te vigila que te controla que dice lo que tienes que hacer sino que hay un estado así de felicidad que nos dan todo gratis Google con el móvil yo tengo todo gratis yo no sé si habéis pagado vosotros algo con alguna aplicación que tengáis en el móvil lo tenemos todo gratis pero gratis ¿a cuenta de qué? ¿qué hemos perdido? bueno y esto aquí hay montones de ideas que tampoco me va a dar tiempo a revisar lo leí leí todo muy rápido de cómo Internet nos modifica nuestra capacidad de pensamiento de distintas cosas que nos está lo de la procrastinación que me lo han preguntado otra vez es dejar las cosas para el último momento dejar bueno ya lo haré ya lo haré y en dejarlo y eso pues en los que trabajamos en Internet pues vivimos de esto cada día incluso no solamente cambia nuestra forma de pensar sino hasta cómo nos comportamos y bueno pues sí llevamos una doble vida como decías antes y tenemos un amante que no bueno pues pues sí también lo más curioso es que aunque parezca y que que nos da libertad que nos puede comunicar con todos pues no no ha sido tanto os acordáis toda la primavera árabe todo esto no ha sido tanto ya ya estamos viendo como como aquello sigue igual o peor bueno para ir terminando yo lo que propongo es que utilicemos primero que pensemos todo esto os he dado muchas ideas para como decían alimento para la mente para que penséis la tecnología está bien pero hay que poner siempre el componente humano hay que saber cómo utilizar la tecnología y sobre todo nosotros en Nueva Acrópolis lo enseñamos con la en la materia de psicología no actualmente no te acostumbres a trabajar siempre en automático no trata de ser consciente de lo que haces porque cuando te levantas y pones un pie y mueves un músculo de tomar conciencia de cualquier movimiento que hagamos pues con la tecnología es lo mismo no podemos dejar que la tecnología sea algo automático que pensemos que pensemos las consecuencias que tiene para aquellos que tengan miedo no va a ser tan problemático de momento las máquinas no sustituyen a los humanos porque no tienen empatía ya veremos si el Raúl 2.0 empatiza y bueno pues puede sustituir al médico o al confesor o al amante hay gente que piensa que al tener cuantos más aparatos inteligentes cerca más inteligentes nos hacemos nosotros esto está tomado de pues de un libro que todos conoceréis del principito pues al final para qué queremos la tecnología y para qué para ahorrarnos un poquito de tiempo aquí o para hacer las cosas en automático allá o como decía este es el párrafo del principito en el que va viajando de un planeta a otro y encuentra a un inventor y ha inventado unas cápsulas que te ahorran beber agua y bueno para qué quiero yo 53 minutos al día que tardo que bebo agua al día pues para qué pues para andar suavemente hacia una fuente y por último esta ya sé que es la última pues yo también tenía aquí pensaba hablar de Her no tengo mucho tiempo pero si os gustó Her os tiene que gustar esta serie sueca que es impresionante se llama Acta Maniscor significa Real Human en España todavía no ha venido en Inglaterra en Estados Unidos ya lo hay seres son hubots o seres son han inventado robots que imitan completamente al hombre son hombres completamente y tienen sus sentimientos pero son esclavos son pertenecen a un hombre hasta que llegan unos una nueva generación que ya no son esclavos y que ya son libres no sé es que tampoco tenemos mucho tiempo pero buscarla buscar esta serie Acta Maniscor es sueca 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 los muebles son todos de Ikea pero y la comida es toda de Ikea y la estética es toda de Ikea pero es muy bueno para pensar para que veáis y penséis y yo creo que esto es todo sí Gracias por ver el video.